En el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus hablamos de políticas sociales, concretamente de lucha contra la pobreza y combate al hambre, acciones coordinadas desde la organización internacional italo-latinoamericana. Para ello, contamos con dos expertos, Héctor Cárdenas, exministro de Desarrollo Social de Paraguay, y Marcia López, exministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil, ambos actualmente consultores del programa Eurosocial Plus en el Plan Argentina contra el Hambre. Le doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Señor Cárdenas, hablamos de lucha contra la pobreza, de combate al hambre, temas de por sí recurrentes en América Latina, pero ¿de qué manera está afectando la situación de pandemia que atravesamos? ¿Cómo está impactando a nivel regional? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que el impacto que está teniendo el COVID-19 en América Latina es tan grande y no se dio en los últimos 100 años tamaño impacto en lo social y en lo económico productivo. Podría citar algunos datos, decir que más de 230 millones de personas están hoy en situación de pobreza. Eso significa un retroceso en América Latina de prácticamente 15 años atrás. Hace 15 años estábamos en el mismo punto. Si hablamos de pobreza extrema, el retroceso es aún mayor. O sea, retrocedemos 30 años, todo lo que ganamos hace 30 años a hoy se ha perdido por el impacto negativo que ha tenido el COVID-19 en familias, principalmente en las familias más vulnerables. Hoy casi 100 millones de personas en América Latina están en situación de pobreza extrema. ¿Cuáles son las causas? Tienen varias causas y principalmente tiene relación con la pérdida de empleo que se dio en la región. Y esa pérdida de empleo básicamente se acentúa en ciertos sectores, en ciertos grupos. Por ejemplo, el sector informal, el grupo de mujeres, la población juvenil y las personas que tienen menor capacidad en términos educativos. Los gobiernos están teniendo que adaptar sus políticas y estrategias a esta coyuntura. Pero, ¿qué acciones cree usted que deben implementar a nivel regional para controlar y mitigar esta situación? Las medidas deben focalizarse en una expansión de la política fiscal. Eso es mayor inversión en lo social. Se debe invertir en sistemas de protección con componentes de promoción económica. ¿Qué quiere decir eso? Transferencias, programas de alimentación, mayor acceso a servicios sociales básicos y mayor empleo. O sea, la inversión debe centrarse en esos temas. Usted actualmente es consultor del programa Eurosocial Plus para el Plan Argentina contra el Hambre. ¿En qué consiste la labor que está desarrollando? Bueno, el Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, que está siendo impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en donde el ministerio es parte integrante. Mi apoyo específico consiste en contribuir a fortalecer la implementación de ese Plan Nacional. Y básicamente ese apoyo consiste en una asistencia técnica que básicamente genere un modelo de gestión de participación a nivel local de varias instancias del gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, también, por supuesto, con la incorporación de la sociedad civil y el sector privado. Vamos a recordar a continuación en palabras del ministro argentino de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, los objetivos del Plan Argentina contra el Hambre, así como sus retos y también las acciones que se vienen desarrollando en el marco de esta iniciativa. Pusimos en marcha el programa Argentina contra el Hambre, sobre la base que en la Argentina no puede haber hambre y tiene que haber buena nutrición. Arrancamos con la tarjeta alimentaria, una tarjeta que cubre un millón y medio de familias, especialmente madres con chicos menores de 6 años. El objetivo es fomentar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. También avanzamos con la producción de alimentos, está claro que un país que produce alimentos para tantas personas tiene que lograr fomentar el desarrollo de la producción de alimentos en la economía social, en la economía popular. Fomentamos granjas, huertas, panaderías, armamos la cadena de valor para la producción de leche y de pan, para bajar el precio de los alimentos, para fortalecer la producción de los pequeños productores, para que el productor se asocie directamente al consumidor. Finalmente, la cobertura. Hemos reforzado la asistencia a los comedores comunitarios, con el objetivo de descentralizar la asistencia alimentaria, de que en el comedor se compre cerca de la casa y se fomente la economía local. Pero también con el objetivo de que el comedor en un tiempo sea un centro de apoyo escolar, un centro cultural, un centro deportivo y las familias vuelvan a comer a la casa. Señora López, ¿de qué manera condiciona la pandemia la planificación, la configuración de un plan contra el hambre? Sabemos que la pandemia está impactando el mundo todo, incluso los países más desarrollados. Pero, claro, que América Latina, Caribe, África, los países que tenían ya índices de pobreza, miseria, hambre, ahí hay mucho más necesidad de la intervención de los estados, de los gobiernos, porque la pandemia no es solo una cuestión de salud pública, es también una cuestión de una reorganización de todas las actividades de la sociedad, de ámbito público y privado. Como Argentina y tantos países, el índice de pobreza se aumentó, el índice de aislamiento de las personas, el desempleo. En este momento es muy importante que tengamos acciones, que tengamos respuestas, que tengamos un gran esfuerzo de instituciones, de los organismos internacionales, a ejemplo del programa Eurosocial Plus, que se está desarrollando en los países a pozo para enfrentar verdaderamente los impactos de esta pandemia. Señora López, usted también es consultora del programa Eurosocial Plus para el Plan Argentina contra el Hambre. ¿Por qué es importante este proyecto y qué labor desarrolla en él mismo? Este plan yo creo que está en una hora muy, muy buena y necesaria. Yo tengo la responsabilidad de participar de este proceso, construyendo y dialogando con todos los actores del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, y todos los que están ahí involucrados en este esfuerzo de implementar el plan que tiene ahí su centralidad en la política de seguridad alimentaria y nutricional, en la economía social y solidaria, en la articulación entre la producción y la comercialización de los alimentos. Tenemos que partir de las experiencias, incluso que el gobierno tiene ahí acumulado, a muchos programas, como dicen los comedores populares, tiene el Pro Huerta, tiene Sembrar, tiene varias iniciativas. Argentina tiene una historia también de la organización de las cooperativas, de muchas organizaciones no gubernamentales que están ahí en los territorios. Entonces, una primera actividad muy, muy importante que nuestro equipo de consultores están haciendo es un diagnóstico para precisamente verificar dónde estamos, en qué punto estamos, cómo vamos a garantizar que todos los componentes de este plan Argentina contra el hambre puedan ser dinamizados, articulados, integrados, a partir de la producción, de la comercialización, del acceso a los alimentos, y toda la infraestructura, la logística que necesitamos para poner esto en práctica. Como también, por ejemplo, las tarjetas monetarias, que son muy importantes, como todas las iniciativas que articulan y que integran toda una cadena productiva, aprovechando este proceso dinámico de producción. Señor Cárdenas, supongo que el objetivo final es contribuir a solucionar un problema que ya ha venido afectando a Argentina, pero que requiere ahora una atención más precisa con motivo de la pandemia. Asimismo, de hecho, también la asistencia técnica incorpora un sistema de monitoreo y evaluación, que también es parte de la asistencia técnica al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se va a hacer un seguimiento de si eso funciona o no funciona en la implementación del Plan Nacional Argentina contra el hambre. ¿Cómo valora usted el apoyo que está brindando el programa Eurosocial Plus a un problema tan importante como el que nos estamos refiriendo? Básicamente, el enfoque que tiene Eurosocial Plus es lo novedoso, que se adapta a las necesidades de los países y plantea soluciones específicas en función a esa solicitud que hacen las diversas instituciones. Nosotros nos adaptamos a ese pedido específico del gobierno argentino y estamos planteando soluciones específicas con ellos. Lo estamos construyendo con ellos. Este modelo de gestión que yo estaba comentando se está construyendo con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. ¿Su valoración, señora López? Pongamos este plan en práctica y así con gran articulación, organización y una coordinación integrada, este plan estará ahí a servicio de toda la población argentina para combater este gran malo que es la hambre. No podemos tener hambre. Por eso felicito el programa Eurosocial Plus, felicito al gobierno de la Argentina que está comprometido en poner estas acciones en práctica con los resultados que todos nos vamos a lograr. Muchas gracias a ambos, señor Héctor Cárdenas, señora Marcia López, consultores del programa Eurosocial Plus en el plan Argentina contra el hambre. En el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus volveremos pronto para seguir hablando de políticas sociales.